Este programa está auspiciado por The Swim Academy, 954-384-4500. Te recomienda supervisar a los niños personalmente cuando estén en el agua. No dejes a cargo de los hermanos mayores tu responsabilidad y cuidado. Ofrece clases privadas y grupales para todas las edades y niveles a partir de 6 meses de edad. Ofrece un curso de introducción de natación gratis para los bebés de 3 a 6 meses. Informes en www.thoswimacademy.com o en el 954-384-4500. Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra. Dios tiene la última palabra. Él, su poder ha desplegado aquí. Hermano mío, no te rindas, cree en Él, porque Dios tiene la última palabra. Y permanecemos en Dios sabiendo de que Él va a responder todas nuestras oraciones. Nuestros hijos serán cabeza y no cola y llegarán al propósito eterno. Fueron diseñados de parte de Dios. En este momento creemos que lo imposible se hará posible y que hay una puerta abierta donde podemos pasar y adquirir todos esos sueños que se hacen realidad. Hoy recordamos que las palabras de Dios que nos habló se cumplirán y están vivas y son eficaces. Hoy es el mejor día de tu vida porque Dios tiene una palabra para ti. Quédate en sintonía. Silvana Armentano presenta su nuevo álbum discográfico Jesús es mi pastor Contiene el éxito Madre y Amiga Y Amor mío Disponible en tiendas digitales y en www.silvanaarmentano.com O llamando al 786-558-3777 Jesús es mi pastor, tocará tu corazón y te acercará a Dios. Te necesito hoy Hola, yo soy Silvana Armentano y vamos a compartir juntos esta enseñanza tan maravillosa. Hoy es un día para hacer cambios y por eso es tan importante que podamos aprender cosas nuevas e implementarlas en nuestra vida. Yo te prometo que a través de este programa La Última Palabra todos los días te daré una pequeña dosis de sabiduría a través de la Palabra de Dios para poder hacer esos cambios maravillosos que solamente con la fuerza del Señor lo podemos lograr. Juan 15-7 dice Qué interesante todo lo que podemos encontrar en esta partícula bíblica donde sabemos que podemos recibir la respuesta de Dios para nuestras inquietudes y sabemos que sabemos que si pedimos bien, porque ahí es que está la clave, el pedir bien, no pedir para nuestros deseos, sino pedir para poder desarrollar el reino de Dios y obviamente para las circunstancias o las situaciones donde sabemos que Dios tiene la última palabra. Definitivamente que hay algo clave y que es permanecer. En la vida, en todo lo que queremos lograr, tenemos que permanecer. Y esta es una clave fundamental para poder lograr nuestros objetivos. Todas las enfermedades pueden ser vencidas si permanecemos en la fe en Dios y tomamos las decisiones correctas para poder lograrlo. En mi caso personal, puedo decir que hemos vencido al autismo. El autismo es un síndrome infantil que afecta la parte neurológica y social de los niños y todo su diario vivir es completamente diferente de lo que tú te has acostumbrado a ver a un niño operar y vivir. Dios puede sanar cualquier enfermedad, cualquier situación. Dios puede responderte y hoy quiero animarte a que creamos juntos, que si permanecemos creyendo, si hacemos siempre una y otra vez lo mismo, que es creer, creer, creer y creer, permanecemos, moramos en esa fe, nos quedamos firmes, insistimos y persistimos en lo mismo y en nuestra petición. Dios nos va a escuchar. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y estoy segura que del norte, del sur, del este y el oeste, en este programa vas a escuchar la voz de Dios dirigiéndote a toda justicia y toda verdad. Si deseas recibir los versículos de sanidad completamente gratis, puedes enviarme un mensaje de texto al 786-558-3777, 786-558-3777, o a través de mi página www.silvanaarmentano.com Recuerda también buscar toda mi música en mi canal de YouTube y en las tiendas digitales. Quiero ministrarte a través de esta canción, Jesús es mi pastor y oiga la voz de Dios, la presencia del Señor, la oigas y la sientas y te estremezcas. Te necesito, Dios, mucho, mucho más que ayer. En ti halló el poder, la fuerza para vencer. Jesús es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastonará. Confortará mi alma, me guiará. Espíritu santo, satúra mi vida. Mi Jesús, con tu aceite cúbreme. Espíritu santo, con tu gloria envuélveme. Espíritu santo, con tu palabra. Espíritu santo,effecto llor de su spiders. Te necesito, Dios, mucho, mucho más que ayer. Y nos ponemos de acuerdo. En este momento tan especial vamos a creer por ese milagro que estuviste esperando por tanto tiempo. A lo mejor tienes un hijo en el hospital o te trajo una mala noticia de la escuela o comenzó a hacer cosas que tú sabes que no van a llegar a ningún lado. En este momento nos ponemos de acuerdo tú y yo y creemos porque Dios va a intervenir, porque Dios va a escuchar tu clamor y tu llanto y se van a acabar los tiempos de soledad y los tiempos de problemas en tu vida, en tu finanzas, tu familia y en tu salud. Ahora esos niños que están en el hospital, que a lo mejor hoy recibiste el diagnóstico que jamás hubieras creído recibir y te vino en un papel esa noticia que ha quebrantado tu corazón. Hoy creemos que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Hoy creemos que el Espíritu Santo de Dios nos envuelve con esa gloria y vemos una sanidad total de la cabeza hasta los pies. No solamente el cuerpo es sanado de nuestros hijos, sino su alma y sus emociones son restauradas, niveladas, de acuerdo al diseño de Dios. En este momento abrimos nuestra boca para creer y yo quiero que ahí donde estás escuchando, abras tu boca para creer conmigo. Que Dios ha oído tu clamor, que a Dios le importa lo que te está pasando y quiere ayudarte. Mira Señor, todos aquellos que estamos conectados en este momento en un mismo sentir y decimos a los cuatro vientos que creemos en un Dios maravilloso, en un Dios que nos ama y en un Dios que no hay nada imposible. Declaramos que esa fiebre se detiene ahora y desaparece de ese cuerpo que ha sido afectado con esa infección que a lo mejor los médicos no descubren, pero tú sí sabes Dios. En este momento, Espíritu de Dios, yo te pido un consuelo especial para aquella familia que está pasando una situación inesperada que ha roto su corazón. Sabemos que tu gloria está inundando en este momento. Sabemos que algunos están recibiendo una dosis de fuerza porque se desanimaron en el camino por tantas críticas y tantos obstáculos. Pero hoy te vuelves a levantar y lo vuelves a intentar porque vas a perseverar una y otra vez hasta lograrlo. Porque ahora no estás solo, ya no estás más solo, Él está contigo al lado tuyo sosteniéndote. Y sáname, restaúrame, libértame, no me faltará nada, 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 jamás. Tengo tu poder, autoridad y dirección, tengo tu verdad, tu protección, lo tengo todo porque tengo tu amor. Tu gloria sobre mí, 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 tu gloria sobre mí. Y sabemos que confiamos en un Dios que escucha, en un Dios que ve y en un Dios que siente Que así como tú sientes dolor, Él se compadece de tu situación Y perseveramos en esa fe constante, constante Una y otra vez golpeamos el corazón de Dios con nuestra petición Señor sana a nuestros hijos, sana a mi hijo Dios, sana a mi hija Señor, sana a mi familia Yo creo en este momento junto contigo que esa posibilidad se está abriendo Esa posibilidad de creer, esa posibilidad de que Dios está abriendo una puerta nueva Para salir del hueco de la desesperación Para salir de ese estado inherente, de ese estado de no sensibilidad, de desánimo Porque perseveras, porque hoy te damos una inyección de fe Sabiendo de que no hay nada imposible para Dios Necesitabas escuchar a alguien creyendo Y contagiarte esa fe para que tú también creas Hoy lo vamos a ver, en este mismo momento vemos que hay sanidades Que hay niños que se levantan de la coma Que se despiertan de ese sentimiento de desánimo y frustración Y vemos que sí lo logran Y vemos que hay alegría nuevamente en nuestra casa En este momento con toda la fe que tenemos Con esa fe que no habíamos usado por tiempo Pero estás siendo despertada Estás siendo animada nuevamente Porque sí Dios te ha dado una medida de fe Y la estás usando en este momento En este momento comienza a hablarle a la situación junto conmigo Y di que ya tu día de bendición ha llegado La presencia de Dios te inunda Y puedes creer que Dios está contigo Y ha abierto un nuevo camino de esperanza Para ti y para toda tu familia Soy de Jesús Como heredera Soy Soy De Jesús Como heredera Soy 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 Espíritu Silvana Armentano presenta su nuevo álbum discográfico Jesús es mi pastor Contiene el éxito Madre y Amiga Y Amore Mío Disponible en tiendas digitales Y en www.silvanaarmentano.com O llamando al 786-558-3777 Jesús es mi pastor Tocará tu corazón Y te acercará a Dios Te necesito Silvana Armentano se despide de ustedes Recordándote que siempre hay una esperanza Y lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Para comunicarte con Silvana Armentano Puedes llamar al teléfono O enviar un texto al 786-558-3777 O visitar la página web www.silvanaarmentano.com También puedes buscarla y hacerte fan En su página oficial de Facebook Y su canal de YouTube Silvana Armentano Recuerda 786-558-3777 Gracias por tu sintonía de Última Palabra Hermano mío No te rindas Cree en Él Porque Dios Tiene la última palabra